Saludos gente del Finel Natural y Zona Natural, en este caso mostraremos como igual en unos vídeos pasados, culturistas como personas de la época antigua, que tienen unos cuerpos espectaculares en este caso dos mujeres que tienen un cuerpo por encima de la media normal y sobre toda la época lógicamente sin química alguna que soberamos la primera born la verde vale alias charmión nací el 18 de julio de 1875 y murió en 1949 fue una trapecista de bodeville y una mujer fuerte la cual llamaba la atención no sólo por sus proezas sino por su cuerpo su evento consistía en mostrar su fuerza proezas en acrobacia y ser femenina se le dice la abuela del script chistosamente ahora como podemos ver su cuerpo era impresionante tenía brazos superiores a muchos culturistas naturales actuales sin química cosa curiosa para la poca testosterona que normalmente producen las mujeres si la detallamos tenía buenas piernas y glúteos la hipertrofia de la espalda también era bastante destacable de hecho impresionante y su abdomen muy femenino de una simetría correcta no como los subnormales actuales en este caso las de mis olimpia que son los monstruos de las químicas de los heteroides lógicamente están por encima de la media por su digamos que su genética heredada obviamente de su padre y madre abuelo etcétera y que eran estaban por encima de las medias normales incluso en épocas actuales su cuerpo era bastante destacable su obviente su las obras que realizaba fue mortalizada por en este caso tomás edison en esta grabación que podemos apreciar con todo lo que la detallamos era bastante femenina y en ningún momento parece un hombre era bastante simpática vamos a ver en este caso el vídeo bastante hermoso este vídeo antiguo lo más curioso es que la chica hacia sus acrobacias a pesar de que tienen los vestidos de la época estos vestidos incómodos era bastante increíble detalle tiene fuerza tiene resistencia era femenina tiene una musculatura por encima de la media pero no parece un mar y macho repito como las mujeres infladas y pinchadas actuales en mi olimpia bastante digno de mirar este caso vemos la segunda pero antes de proseguir recuerda suscribirte para ver el contenido interesante con respecto a este tipo de culturismo vintage culturismo antiguo natural y real ver también lo que está mal en industria del fitness con sujeto del culturismo y otros y las sustancias que usa y todo lo que te ayude a lograr tu objetivo de entrenamiento y nutrición correcta nada más la segunda la más famosa sin dudar en este caso katarina bloombach o también llamada kathy sanguina nacida en 1884 segunda hija de 15 hijos en total madre mía era una mujer fuerte de hecho superior a la media ella ya tiene una genética mutante sus padres eran personas fuertes de circo se ya tenía la genética de personas fuertes ya digamos una genética privilegiada para estos que buscan el tipo powerlister atletas de fuerza etcétera ella lógicamente seguiría el mismo camino a sus padres era tan superior a la media que medía 180 y pesaba 81 kilos en esa época de 1900 eso no era común para una mujer como para el común de las mujeres de la época se dice según fuente que ya llegó aún el máximo tope de 184 centímetros con 85 kilos de peso o sea impresionante por eso era sería tan fuerte claro obviamente más adulta después de los 30 40 que sé yo hoy decir puso más gorda digamos que menos que se dedica a otras cosas bueno que se dedica a las actividades de fuerza después crear un restaurante etcétera pero ya como que está un poco más descuidada lógicamente pesaba más se indica que sus vices eran de 44 centímetros a veces exageran estas fuentes igual que el culturismo actual que se adheren las medidas pero ella se veía que tiene unos bíceps bastante grandes hay que calcular que tanto grasa tenía etcétera pero eso lo que se indicaba 44 centímetros de bíceps 20 centímetros en la muñeca 67 centímetros en los muslos obviamente se nota en las imágenes los músculos de las piernas que era bastante fuerte su padre de que ya era joven ofrecía un espectáculo que era ganarle lógicamente a ella en la lucha libre se ofrecían 100 marcos que era un montón de plata de la época para ver quién le podía ganar y absolutamente nadie le pudo ganar a esta mujer apreciamos esta foto con ella posa que es muy femenina a pesar de sus grandes proporciones era capaz de hacer hazañas de fuerza cargar un hombre con una mano normalmente lo hacía con su esposo luego de casarse doblaba barras de acero y para de contar y aún así que hacía cosas de hombre no era masculina repito como los marimachos actuales que utilizan sustancias anabolitas digamos como las drogadistas actuales del culturismo o del crofe todos hijos pero uno de sus datos más curiosos es haberle ganado a nada más y nada menos que el padre del culturismo moderno el gran prusiano eugen sandoz en un evento de fuerza por lo cual le hable valió su apodo de katie sanguine ellos decidieron competir levantando 136 kilos con un solo brazo eugen en este caso lo levantó hasta el pecho y katie lo levantó por encima de su cabeza sorprendiendo a todos y haciéndose la leyenda increíble no a los 57 años trabajó como levantadora de potencia en el wriggling brother y barnum and bailey circus o sea estuvo activa hasta la adulta ya murió bastante muy antes de los 70 años murió de un cáncer por cierto quién sabe por qué que es yo a yo antes de hacer este vídeo había calculado que de repente si ya no hubiera tenido hijos lo hubiera achacado a los niveles altos de testosterona pero luego descarte esta opción porque lo va a tener dos hijos digamos que se descarta la parte de los horarios poliquísticos porque recuerda que la mujer que tiene un síndrome horario poliquístico se le dificulta tener hijos por los niveles elevados de testosterona y recuerda que los niveles de testosterona de una mujer son inusuales y esto le puede llevar a cáncer entonces por ahí lo descarte no quiere decir que sea una media perfecta pero murió bastante joven eso fue todo con respecto a estas dos mujeres naturales que era más dedicada como la época mujeres fuertes de circo mujeres que superaban la media un caso digno de analizar porque porque eran mujeres femeninas fuertes y con unos grandes cuerpos por encima de la media lo que indica también que cuando tienes una genética privilegiada superas a la media de personas de tu propio sexo estas mujeres eran impresionantes en todos los puntos que se desean analizar y repito eran totalmente femeninas y si lo comparamos con las normales actuales clave del crofi y todas las del culturismo de aguja y pincho ven que es una mujer femenina y fuerte de forma natural claro entrenábamos fuerte también y en este caso la comparamos repito con las actuales y vemos como las actuales son masculinas producto de las drogas gracias contenido suscríbete para más información interesante con respecto al fin es real y natural a lo que está bien y mal en usted el fin y todo lo que te pueden promover en detener con respecto al entrenamiento correcto y nutrición correcta gracias por contenido gracias a los suscriptores a los que comenta gracias papá si disfrutaste el contenido tengo más vídeos para ti que te pueden gustar y también vídeos para promover lo que son los hábitos saludables a través del entrenamiento correcto y la nutrición correcta